Yo soy Miguel Que estoy afuera Que el día que yo me muera Será que encontrarás que llorar ¿Cómo dice? Llorar, llorar Llorar, llorar Dirás que no me quisiste Por fe Y así te vas a quedar Y así te vas a quedar Un dinero y sin dinero Pago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reino Ni sueño a quien me mantenga Pero sigo siendo el rey